Fotografía Agencia AFP Jennifer López y Alex Rodríguez parecen estar disfrutando de una de las mejores etapas de su relación. A pesar de que es una pareja relativamente nueva, podemos ver a través de sus redes sociales que lo suyo va en serio, pues incluso, se encuentran de vacaciones con sus respectivos hijos, los cuales parecen tener una excelente convivencia. Ahora, la famosa pareja ha dado mucho de qué hablar en cuanto a un compromiso luego de que JLL lanzara su éxito musical llamado «El anillo», tema que habla de una mujer que espera que su pareja se atreva a forjar un compromiso. Esto levantó muchísimas especulaciones que tenían que ver con la relación entre la diva y el exvesbolista, ya que hasta ese momento, no existían indicios de que existiera un compromiso entre ellos dos. Lee también, Mauricio Ogman le hace tremenda broma a Islinder Bessenheim pero todo parece indicar que eso ha quedado atrás, pues recientemente Jennifer López fue capturada con un curioso anillo, pero no solo es el anillo como tal sino el cómo lo llevaba ya que fue colocado exactamente como un anillo de compromiso, en la mano izquierda y en el dedo anular. A pesar de que ninguno de los dos ha hablado respecto al tema, las señales de que la famosa pareja desea comprometerse en algún momento, son más que evidentes, pues podemos ver la excelente conexión y relación que existe entre ellos. Lee también, Aislin Derbez posa en diminuto bikini tras cinco meses de dar a luz en la fotografía podemos ver a Alex Rodríguez acostado sobre la arena mientras que J.L.O. descansa en un sexy bikini posando su mano sobre su pecho en donde podemos notar un peculiar anillo. Aquí la imagen, Jennifer López bikini rosa a vacaciones Alex Rodríguez anillo de compromiso.